Vendedores informales que se mantenían sobre la tercera avenida sur y la calle José Siriaco López, justamente lo que nos mencionaba nuestro compañero Jonathan, cerca del parque San Martín en Santa Tecla, fueron removidos del lugar por la alcaldía. Según la municipalidad, estas acciones se realizaron a través de mesas de diálogo con los vendedores, ya que ellos serán reubicados en el mercado central y mercado dueñas. El alcalde tecleño, Henry Flores, ha mencionado que a la fecha han removido a más de 700 vendedores que se encontraban en diferentes arterias como parte del proyecto de recuperación del centro histórico.